de los resultados que se han dado el día de hoy. Llegó a ser último de la tabla el equipo de la América hoy con Fernando Ortiz, una nueva victoria frente a León, ya hablaremos de León, pero la América está a un punto de calificación directa, Mauricio y May. ¿Cómo estás, Michel? Buenas noches y fuerte abrazo para todos, sí, efectivamente, está a un punto del cuarto lugar, de estar dentro de los primeros cuatro, ingresaría de forma directa. Yo vengo diciendo desde hace semanas que si América ganaba las últimas tres fechas de la temporada regular, se podía convertir o se convertiría en un candidato natural al título. ¿Por qué lo digo? Porque viene de... o sea, ya tiene cinco victorias ligadas. O sea, llegaría con siete. Si no se mete de manera directa, ganando el repechaje, estaríamos hablando de ocho victorias, con ocho victorias estaría en liguilla. Me parece que muy pocos equipos llegarían con un nivel tan alto como América. De acuerdo. Ahora, también establecías que sacabas un poco de esa ecuación a León como rival, ¿no? Porque se le cayó por completo el equipo a Holland. Hoy dieron prueba de ello. Van dos partidos y cinco expulsados en estos últimos dos encuentros para el equipo de León, que ya se le rompió el vestidor. Pero vienen las pruebas difíciles para el América. Tigres y Cruz Azul. ¿Ahí es donde se puede definir todo para el América, Mauricio? Sí, es un muy buen parámetro, ¿no? El saber cómo está América ante un equipo como Tigres. Porque de todos los que ha enfrentado a lo largo de estos, de estas cinco victorias, ninguno le ha exigido como si lo va a ser el conjunto de Tigres este sábado. Y después de lo de, después de Cruz Azul, ¿no? Que más allá de que viene a menos el equipo dirigido por Juan Reynoso, bueno, tiene mucha calidad individual, tiene mucho talento, que en cualquier momento te puede cambiar el rumbo de, de un partido. Me parece que son dos, dos compromisos muy importantes para saber realmente en dónde está parado. De acuerdo, hoy a la América, me parece nadie puede descartarlo. Hablemos un poco de los Pumas que visitaron al Atlético de San Luis. Era una visita complicada, se terminan llevando la derrota, pero siguen ahí en zona de repechaje. En algún momento establecíamos que Lilini tendría que definirse por alguno de los dos torneos, pero ahí está Mauricio en los dos peleando repechaje. El problema es que se le va a empalmar ese partido con la final de Conca Champions. Sí, está muy apretado, ¿no? La agenda, el calendario para el equipo de Pumas tiene que tomar la decisión. Andrés Lilini, por supuesto, en conjunto con la directiva, ¿a qué torneo le vas a dar prioridad? Me parece que el conjunto de Pumas se tiene que inclinar por la Conca Champions. Está a 180 minutos de ser campeón. En cambio, en el fútbol mexicano le queda todavía repechaje y liguilla. Es un camino mucho más largo, evidentemente. Entonces, con tan pocos días de diferencia entre un compromiso y otro, bueno, pues no tienes un plantel tan vasto. Entonces tendrás que decidir por uno o por otro. Hoy, evidentemente, el equipo en el primer tiempo se les compone a Lilini por la cantidad de modificaciones que tiene que hacer con relación a lo que es el once estelar o el once de lujo. Y no habrá flexibilidad ni de la liga ni de la Conca Champions. 27 de mayo y 4 de abril, la final ante el Seattle Sonders. Se le va a complicar a Pumas. Ahora, Mauricio, Rayados termina empatando sin goles frente al Atlas y ese resultado es el que precisamente pone al América, al Cruz Azul, a Chivas, a todos esos equipos por una pelea, incluso, insisto, ya por un boleto directo a la liguilla. Estaba en manos de Rayados de Monterrey calificar dentro de los primeros cuatro. Sigue ahorita entre los primeros cuatro, pero depende ya de otros resultados. Exactamente. En ese problema se ha metido el equipo de Rayados de Monterrey. Y es que cuando un equipo en este maravilloso deporte no tiene a un futbolista que esté con la mira puesta, ¿no? Me refiero a los delanteros. Que tenga punch, que sea efectivo, contundente, difícilmente va a ganar partidos. Jansen no le mete gol ni al arco iris y hoy hasta pena da, ¿no? La imagen de Vincent Jansen en la banca, frustrado, con lágrimas en los ojos. Es muy complicado cuando un delantero que vive de goles pasa tantos partidos sin poder, sin poder marcar. Funes Mori ya venía así previo a la lesión. Me parece que es tiempo y hace rato de darle oportunidad al Plátano Alvarado. Así para terminar y rapidísimo, Mauricio, a pesar de la derrota de Tigres frente a Necaxa, ¿sigues siendo tu candidato número uno al título? Hoy sí. ¿Sí? Hoy sí. Si América le gana a Tigres y a Cruz Azul, me parece que América se puede convertir en el candidato natural. Correcto. Eso es lo que nos regala el fútbol mexicano, la Liga MX y las bondades de este sistema de competencia. Si el América se embala, atención con las águilas en la liguilla. liga MX y las bondades de este sistema. Liga MX y las bondades de este sistema.